¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Le saluda con mucho gusto Marcos Medina y es un privilegio que nos permite entrar a esta hora hasta la comodidad de sus hogares. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales que usted mismo está viendo en pantallas y a quienes visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones. Lo hacemos con la ayuda humanitaria que ha llegado a alcaldías como por ejemplo San José de Bocay, de administración opositora y que han sido excluidas por autoridades de gobierno en medio del paso del huracán Iota sobre esas zonas. Ahí hay personas damnificadas que incluso perdieron hasta su vivienda y ahora tienen que deambular y por supuesto también tienen dificultad para la alimentación. Quienes salieron en auxilio de estas alcaldías es el mismo partido que apoyó justamente a sus líderes para las personas damnificadas. San José de Bocay, de administración opositora y de administración opositora. Sí, entonces espero pues una ayuda de ustedes que ustedes los van a llevar a nosotros. Háblenos de la casa, ¿cómo fue lo que ocurrió esto? ¿La lluvia? ¿Cómo la dejaron? ¿Está en la calle usted? Sí, estoy en la calle, mejor de hecho, porque estoy en un hijo mío esposando. ¿De la casa? Háblenos un poco, ¿cómo fue? Sí, como nosotros lo sacaron para allá y el marido mío fue que quedó ahí ambulante, ahí dando, mirando pues lo que, el desastre que estaba haciendo la quebrada. Y una hija mía se la llevó a la casa ahí, esta la amarraron con un mecate, una soga. Entonces no se juega, ya que no la pudieran amarrar porque no hayan una soga para amarrarla. Entonces la llevó a la hija mía, mi hija Rosario. ¿Ya no tiene caso usted actualmente? No, yo no tengo, yo estoy lista sin nada. Podemos observar ahí lo que es el sector de la pista, y en la pista yo creo que son más o menos como más de 50 viviendas, ¿verdad? Afectadas totalmente, inclusive hay casas dañadas parcial y totalmente. Si es en la entrada allá por el hospital, nosotros le decimos el barrio del Empalme San Luis, igual casas dañadas, en la entrada en el sector A de aquí, ya en el mero pueblo, igual totalmente. Pues ha sido un desastre totalmente aquí en nuestro municipio. ¿Cómo han venido ustedes como Partido Ciudadano por la Libertad de recibir esta ayuda de la sede nacional? Oye, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos totalmente por la sede nacional de nuestro Partido Ciudadanos por la Libertad, porque ha mostrado su cariño con su gente, con su pueblo, poniendo su granito de arena muy significativo, ¿verdad? Con esta gente necesitada, porque recordemos que las necesidades son grandes, pero también el apoyo que ha dado el Partido de la sede nacional, ¿verdad? En coordinación con nosotros ha venido a sufragar algunas necesidades de nuestra gente empobrecida, y que ha sido afectado este huracán. Fue el terrible viento, desde las 12 de la noche, todo el día, y cuando la mañana como a las 7 cayó un árbol en la casa, me salí con los chavalos para afuera, gracias a Dios que los guardó. Ya cerraron el palo y lo quitaron hasta ayer, sí, y ahí están los daños en la casa, en el café que está maduro todito lo dañó, que dieron árboles, guineos, todos los daños, gracias a Dios que no nos pasó nada, sí. ¿Cómo ha recibido este pequeño donativo? Bueno, gracias a Dios y a ustedes que se han acordado de nosotros y el apoyo que nos han dado, y así esperamos, pues, que buscar cómo remendar la casa ahora. ¿Su nombre completo? Leticia Cantarero. Aquí tenemos que estar claros todos los nicaragüenses, que este es el momento de ayudar, que cualquiera, por poco que sea, puede aportar con un poquito, pero ese poquito le va a servir a una familia, al menos. Este es el momento de poner a un lado cualquier otra cosa, no es momento de política, este es el momento de ayudar, de sensibilizarnos con la población, con gente que está sin techo, con gente que está posiblemente, o sea, sus casas inundadas, destrozadas, que no tienen ni que comer, que no tienen cómo cobijarse. Este es el momento de que todos ayudemos, por poco que sea, eso va a ayudar. Aquí tenemos gente en el norte, en el sur del país, en todos lados. Quisiéramos tener para más, pero estoy segura que la generosidad de los nicaragüenses sale a relucir en estos momentos de tragedia, y eso es lo que debemos de hacer todos. Y por eso es que nosotros estamos haciendo este esfuerzo hoy, y le agradecemos a todos esos miembros de este partido, que sin tener grandes recursos, han aportado un poquito, con ropa, con comida, con algo, para que llegue a esa familia, y a esas personas que sin ser del partido, y su generosidad, ha sido espectacular, y nos ha ayudado también, y han contribuido. Eso es lo que necesitamos, que los nicaragüenses, juntos, podamos hacer la diferencia, y podamos demostrar, de que aquí somos un solo pueblo. Ahí teníamos lo sucedido con alcaldías opositoras, que han sido excluidas de asistencia humanitaria, de parte de autoridades de gobierno, según han denunciado los ediles de esas localidades. Vamos a cambiar completamente de tema, y ahora les presentamos una actualización, de la situación que está viviendo Canal 12, tras un segundo reparo fiscal, de manera arbitraria, que se ha emitido, en contra de este medio de comunicación. El día de ayer, la juez Silvia Elena Chicalarios, ha desestimado nuevamente, las pruebas presentadas, por la defensa, de este medio de comunicación. El abogado Tony López, explica que, esto deja, en completa indefensión, a los propietarios, de este medio de comunicación. Hablamos de, Nica Visión SA Canal 12. ¿Qué significa, este fallo, que ha emitido, la juez Silvia Elena Chicalarios, sencillo, que, de continuar el proceso, en las próximas semanas, se podría estar realizando, un avalúo, de parte de inspectores, de las autoridades, correspondientes, para, posterior, realizar, lo que se conoce, como, subasta de bienes, de tal manera, que todo apuntaría, a una eventual, confiscación, de Canal 12. Según explica, el abogado Tony López, quien, lleva la representación, legal, de este medio, en estos arbitrarios juicios. Escuchemos, declaraciones del jurista. Bueno, el día de ayer, se verificó, la audiencia, en el segundo juicio, que, la DGI, tiene contra, el Canal 12, hasta por la suma, de, 6 millones, 800 mil, Córdobas. En esta audiencia, de, oposición, en donde se analizan, las defensas, se presentan, las pruebas, el Canal 12, por mi medio, presentó, todas las pruebas, relacionadas, a la, a lo injustificado, y a lo ilegal, del reparo, que se le hizo, el segundo reparo. La jueza, declaró, admisibles, todas las pruebas, ¿verdad? Consistentes en dictámenes, de contadores públicos, sobre las declaraciones, impuestos sobre la renta, impuestos generados al valor, del Canal 12, por los periodos, 2014 y 2015, en donde, se estableció, con claridad, que el Canal 12, ha pagado, todos sus impuestos. No obstante, la jueza, dictó una sentencia, de inadmisión, de las pruebas, y de inadmisión, de la oposición. ¿Esto qué significa, doctor, para que la ciudadanía, comprenda el caso? Bueno, es una sentencia injusta, porque hace, caso omiso, de las pruebas, que se presentaron, ¿verdad? en las que se demostró, lo ilegal y fraudulento, del reparo de la DGI. Entonces, lo que, la jueza está, decidiendo, es seguir adelante, con la segunda ejecución, ¿verdad? Hasta por la suma, de 6 millones, 800 mil, y, eventualmente, este segundo juicio, va a ser acumulado, al primer juicio, donde hay, un embargo, por 21 millones de Córdobas, y, sumado a eso, al segundo juicio, ¿verdad? Se totaliza, la suma, de 28 millones de Córdobas, que, la DGI, está reclamando. Sin embargo, hay que hacer notar, que la DGI, por medio del juzgado, ha embargado, en exceso, bienes, hasta por valor, de más de 50 millones de Córdobas, la familia Valle, de suerte, en el futuro próximo, vamos a, a ver, que se, que los otros juicios, van a acumularse, y, posiblemente, pues, van a ser, objeto de esperitaje, los bienes embargados, y van a ser subastados, con lo cual, la familia Valle, va a ser despojada, de sus bienes, de una manera, ilegal, injusta, realmente, que, prácticamente, confiscados, porque, son procesos, que se basan, en obligaciones, inexigibles, totalmente fraudulentas. Doctor, esto indica, entonces, que, todavía, no se ha ejecutado, el embargo, sino que, ya, está avanzado, un proceso, o avanzaría, en un proceso, de avalúo, de las propiedades. No, bueno, los embargos, fueron ejecutados, en el primer juicio, una vez, acumulados, los dos juicios, entonces, esos embargos, van a responder, por las dos, reclamaciones, la una de 21 millones, y la otra de 8 millones. Indudablemente, que hemos recurrido, de apelación, en el primer caso, y vamos a recurrir, contra la sentencia, que se dictó ayer, también, de apelación. Lo que sucede, es que este tipo, de recurso, de apelación, en un procedimiento, ejecutivo, no suspenden, los procesos, y es de suerte, que pueden seguir adelante, hasta subastar, los bienes, y adjudicárselos, o venderlos a un tercero, para hacerse pago. Doctor, ¿por qué desestiman, las pruebas del canal? ¿Qué argumenta, la judicial, del caso? Simplemente, hace caso omiso, de las pruebas presentadas, y decide, con argumentos, sofísticos, y aparentemente, apegados a la legalidad, simplemente, que la, debe seguirse adelante, la ejecución, y que los títulos, prestan mérito ejecutivo, aun cuando son títulos, los títulos, que se presentaron, son fabricados, son consistentes, en una sentencia, del Tata, Tribunal Administrativo y Tributario, y una sentencia, de la Corte Suprema, totalmente ilegales, donde, en esas mismas sentencias, se declara, que no ha lugar, al derecho de defensa, de Canal 12, y confirman, los reparos, esas dos sentencias, confirman los reparos, de manera que, no estamos, realmente, en un sistema, donde se respeta, la legalidad, donde, el derecho a la defensa, se puede ejercitar, de manera, adecuada, y, prácticamente, pues, se viola, el, supuesto, estado de derecho, que, que debería de existir, en una democracia. ¿Cuándo se reanuda, este caso, en los juzgados, doctor? Bueno, este caso, está, en proceso, está activo, ¿verdad? Y, y yo, dentro de cinco días, a más tardar, voy a presentar, el recurso de apelación, para que, se admita, y, en un solo efecto, vaya, al superior, que es el Tribunal de Apelaciones, de Managua. Muy bien, eran las declaraciones, del doctor, Tony López, quien lleva, la representación legal, de la empresa, Nica Visión S.A., quien, administra, y tutela, Canal 12, de Televisión. En resumen, lo que le indicaba, es que ha habido, un segundo fallo, de parte, de la Judicial, Silvia Elena Chicalarios, en contra, de este medio, de comunicación, en relación, al segundo, reparo fiscal, arbitrario, que se ha emitido, contra esta televisora, que indica esto, que en las próximas semanas, se podrían acumular, las dos causas, hablamos, del primer, reparo arbitrario, de 21 millones, de Córdobas, y luego, el reparo, de 7 millones, de Córdobas, que es justamente, el que acaba, de describir, el abogado, Tony López, de no alcanzarse, un acuerdo, o no aceptar, las pruebas, que evidencian, que Canal 12, tiene la razón, entonces, esto implicaría, que en las próximas semanas, podría haber, una fiscalización, de parte de autoridades, a las propiedades, de la familia Valle, incluyendo también, el medio de comunicación, y posteriormente, se realizaría, una subasta, para, en teoría, saldar, la supuesta, deuda, que señala, la dirección general, de ingresos, y que, los propietarios, de este medio, de comunicación, han dicho, que no existe, y que es completamente, ilegal, y arbitraria, vamos a continuar, con más informaciones, lo hacemos, con las afectaciones, que están teniendo, los artesanos, de la ciudad, de Masaya, las fuertes lluvias, les han disminuido, las ventas, veamos, el paso, de los huracanes, Eta y Iota, por el territorio, nicaragüense, además, de provocar, muerte y destrucción, por su agresividad, también, dejó, pérdidas económicas, en los diferentes, sectores, tal, es el caso, de los artesanos, del barro, del municipio, de San Juan de Oriente, en el departamento, de Masaya, el artesano, Evaristo Bracamonte, quien, tiene, 40 años, de experiencia, en el arte, de la cerámica, en barro, nos cuentan, las consecuencias, que dejó el paso, de estos fenómenos, naturales, para ser sincero, el, el, la afectación, es el, el atraso, en, en que, nuestro producto, se, se seque, para pasar por el horno, y después de eso, de que, al haber atraso, en el secamiento, eh, las compras se bajan, eh, ¿por qué hay atraso? porque, la humedad, la humedad, no te deja secar las piezas, esto, tiene que estar bien seco, para que pasen por el horno, y muy aparte de eso, a nivel de San Juan, talleres, que somos humildes, y, el, el viento, te, te colaba sobre las piezas encima, y, y te las dañaba, entonces, es un atraso, y una pérdida, también, para el artesano, es pérdida económica, entonces, pérdida económica, sí, ya por lo menos, aquí hay una inversión, cuando vos, cuando se te lo daña, el, 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 el agua, nuevamente, es una inversión, que, que ya hiciste, y, que tal vez, el material, cuando están, cuando están sin pasar, si no han pasado por el horno, el material, tal vez, lo recuperas, ¿no? Antes de haber pasado por el horno, se puede recuperar, pero hay un atraso, y, hay una inversión, de que, que ya lo trabajaste, y es un atraso, y es una inversión perdida. En el taller de Verónica Salazar, de este municipio, la situación, no fue diferente, porque se vieron obligados, a suspender la producción, de jarrones, a causa, de las torrenciales aguaceros. Bueno, en sí, si nos perjudicó bastante, porque, en la elaboración, como es material, la materia prima del barro, pues, con la lluvia, al mojarse, el producto también se daña, y como nuestro taller es pequeño, no tenemos la capacidad, de cubrir completamente, nuestro taller, pues, se nos metió el agua, y, igual, los clientes, así no pueden venir, porque ellos, al llevarlo a vender, pues, no pueden transportarlos, por la misma lluvia, entonces, nos paralizamos completamente todos, perdemos material, no se nos daña el horno, porque, como también el horno, lleva el material, que el barro, la tierra, ceniza, entonces, al mojarse, también se daña, y a nosotros, sí, se nos mojó, y, pues, se nos agrietó un poco el horno, y varias piezas, que se nos mojaron, pues, también se dañaron. Salazar lamentó, que en esta situación, de desastres naturales, no puedan contar con el apoyo de ninguna institución, por lo que tienen que ingeniárselas para salir adelante. Como artesanos, no tenemos, aquí en San Juan Oriente, no tenemos, grandes posibilidades, y no tenemos ninguna institución que nos ayude, somos artesanos por nuestra propia cuenta. Los dos huracanes, pues, nos han dejado el mismo problema, porque, como decía anteriormente, si el barro, que es nuestra materia prima, se daña, y también tenemos escasez, porque al no tener un clima adecuado, con respecto al sol, la materia prima no sale, se atrasa, entonces no hay producción, y por todos lados, el clima no afecta. Este ha sido un reporte, desde el municipio de San Juan de Oriente, en el departamento de Masaya, Noel Amilcar Gallegos. Ahí teníamos la colaboración del periodista, Noel Amilcar Gallegos, directamente desde el departamento de Masaya, a quien le agradecemos, por supuesto, sus reportes. Vamos a presentarles ahora, imágenes de las honras fúnebres, que se están realizando, en estos momentos, a las personas víctimas, del accidente mortal, ocurrido ayer por la tarde, en Guaslala. Aproximadamente, 16 personas perdieron la vida, entre ellos, un niño, de dos días de nacido, y adicional, dos menores de edad. Veamos las imágenes, del momento en que están retirando los cuerpos, ya de una iglesia evangélica, donde estuvieron varias horas, luego de hacer las preparaciones respectivas, y ahora, en estos momentos, se estaría realizando ya, el sepelio de estas personas, víctimas de este accidente. Veamos. Gracias. Tene para arriba, tene para arriba. A ver, los padres. Vámonos todos los farones. Tene para arriba, tene para arriba. Entre los padres y las árboles de los padres. También la vendedor que se pueden hacer. En los padres. Tene para arriba. Esa es la vendedora. Tene para arriba, tuvo un tronco. El padre de los padres se abrió hasta el escuela. Dere para arriba, tiene un tronco. El padre de los padres. Tene para arriba. ¿Qué pasa? ¡Por ti! ¡Tenle para arriba! A ver, los padres, ¿no? No, pues... ¡Vámonos todos los farones! Son imágenes que nos llegan directamente desde la comunidad donde se están realizando estas ondas honras fúnebres de 17 personas, según ha precisado la vocera del gobierno Rosario Murillo, quien además detalla que entre los fallecidos están 11 mujeres adultos, una bebita recién nacida, 4 varones adultos y un bebito varón, para totalizar 17 hermanos nicaragüenses que fallecieron en esta lamentable situación que se vivió en un accidente de tránsito ayer por la tarde en Guaslala. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Quédese con nosotros, acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted, acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Les presentamos ahora Noticias Internacionales. Luego que se registraran protestas en Guatemala por recortes del presupuesto general de la República de ese país en cuanto a inversión social, también nuestros hermanos hondureños se preparan para salir a protestar en contra del gobierno de esa nación. Veamos cuál sería entonces el motivo. Mostramos el ambiente que se vive en las afueras del Congreso Nacional, en los bajos del Congreso Nacional por amenazas de protestas. Esto luego de que a través de las redes sociales han surgido mensajes convocando a protesta en los bajos del Congreso Nacional con la intención de prenderle fuego a este edificio, tal como ha ocurrido en el hermano país de Guatemala, luego de intensas jornadas de protesta en contra de incremento al presupuesto de aquel país. Pero acá en Honduras, recordemos que en los próximos días, ya entre el 15 al 20 de diciembre, deberá de aprobarse el presupuesto de ingresos y egresos de la República. Esto para el ejercicio fiscal 2020-2021. Y lo que está ocurriendo es la prevención por parte de las autoridades del Congreso Nacional. Han traído ya tanquetas, hay fuertes dispositivos policiales de inteligencia, policías especiales, y allá observamos que están ingresando incluso al hemiciclo legislativo. Mucha atención a este informe de último momento porque se están previniendo lo que pueda ocurrir. Allá están incluso ingresando la guardia al interior del hemiciclo legislativo. Esto como parte de la prevención ante estas fuertes amenazas que han surgido en las redes sociales. Estos son los preparativos que están haciendo en el Congreso Nacional. Estamos mostrando al interior, en los bajos, acá mi compañero Johnny Duarte, si me sigue por favor, Johnny, para mostrar lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Inusual porque las sesiones son virtuales. Son virtuales a esta hora, pues las convocatorias son de manera virtual. Así se encuentra el movimiento en los bajos del Congreso Nacional, bajo fuertes dispositivos de seguridad. Hay policías tigres, hay policías preventivas e incluso está la seguridad del Congreso Nacional que están dando refuerzos. Hay tanquetas, reiteramos, esto tras amenazas de lo que pueda ocurrir, la convocatoria que ha surgido a través de las redes sociales. Son los hechos que ocurren acá en el Palacio Legislativo y recordemos que en los próximos días sí deberán de aprobar ya los diputados todo el presupuesto para el próximo año. Estaremos pendientes de estos movimientos inusuales que se dan en los bajos del Congreso Nacional. Bien, eso es lo que está sucediendo en el vecino país de Honduras. Por supuesto, nuestros hermanos hondureños inspirados en lo que ha sucedido en Guatemala, donde los diputados han dado pie atrás a esta reforma presupuestaria que ha hecho recortes en la inversión social. Retornamos a nuestro país. Aquí los diputados de la Asamblea Nacional han aprobado el Decreto de Asistencia Financiera para Nicaragua por un monto de 130 mil millones del Fondo Monetario Internacional de Dólares. Esto para financiar lo que denominan el Programa de Atención Médica de Emergencia y Programa Alimentario de Emergencia. Veamos parte de la discusión que se realizó esta mañana con ya la aprobación de este préstamo de parte del Fondo Monetario Internacional. Remitimos a diputados, diputadas, al orden del día número 10, en el punto 6, iniciativas del presidente con solicitud de trámite de urgencia. 6.3, decreto de aprobación asistencia financiera para Nicaragua por un monto total de 130 millones de derechos especiales de giro, de los cuales corresponden bajo el instrumento de financiamiento rápido la cantidad equivalente a 86 millones 670 mil de derechos especiales de giro, y bajo el servicio de crédito rápido, la cantidad equivalente de 43 millones 330 mil de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, presentado por la presidencia de la República de Nicaragua. Eso nos debe llamar a la reflexión muy seria, no solo al gobierno, sino también a esta Asamblea, porque aquí se aprueban las políticas que no por oponernos en el PLC, sino que las hemos venido señalando como incongruentes con la realidad que está viviendo el país, como es la crisis del 2018, cuyos choques económicos siguen afectando la demanda y la inversión. La crisis sanitaria del COVID-19, que se extenderá al 2020 y, por supuesto, al 2021, afectando más la demanda y el desempleo y la delincuencia, porque ese es otro flagelo que nos está atacando. Y se nos une todavía el ETA, que vino a golpear a las regiones más vulnerables y etnias de la costa del Caribe, cuyos daños el Ministerio de Hacienda y Crédito Público calculó en unos 150 millones. Somos la madre tierra, es el único lugar que tenemos. No destruyamos nuestro hogar, no destruyamos nuestro planeta. Estos 185 millones de dólares son el inicio de una serie de transformaciones resilientes que va a desarrollar nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Y no les quepa la menor duda que con el esfuerzo fiscal de los nicaragüenses y con el apoyo decidido de la comunidad internacional, vamos a continuar sobre nuestras piernas, caminando firmes hacia el futuro. Muchísimas gracias y buenos días. La votación en lo general, la iniciativa presentada con carácter de urgencia. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 75 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 15 presentes. Se aprueba en lo general el decreto de asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional. Es lo sucedido esta mañana en la Asamblea Nacional. Hay que mencionar que según esta aprobación que han hecho los diputados oficialistas, el Banco Central de Nicaragua y el Ministerio de Hacienda serían encargados de la administración y también la gestión de estos fondos de parte del FMI. Vamos a retomar ahora las noticias internacionales. Lo hacemos con declaraciones de algunos representantes de Rusia, quienes afirman que ya tiene un 95% de efectividad la vacuna que ellos estaban preparando contra el COVID-19. La competencia para desarrollar una vacuna que frene la pandemia de coronavirus se acelera. Rusia afirmó el martes que su vacuna Sputnik V contra el COVID-19, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú, tiene una eficacia del 95%. Según un comunicado conjunto del Centro, el Ministerio Ruso de Salud y el Fondo Soberano Ruso implicado en el desarrollo de la vacuna, se trata de resultados preliminares obtenidos con voluntarios 42 días después de la inyección de la primera dosis. La información no explica cuántos casos se usaron en los cálculos. Otro comunicado del Fondo Soberano Ruso anunció que el precio de una dosis de Sputnik V en el mercado internacional será menor a 10 dólares. Para los ciudadanos rusos, la vacuna será gratuita. «Sputnik V es la vacuna más accesible de las que tienen una eficacia superior al 90% en ensayos clínicos de fase 3». La Sputnik V se encuentra actualmente en la fase 3 de los ensayos clínicos con doble ciego, con cerca de 40.000 voluntarios. Rusia apenas ha difundido la documentación científica de la vacuna, pero sus creadores reiteraron el martes que los datos de la investigación serán publicados dentro de poco en una de las principales revistas médicas del mundo y revisados por pares. No es la única vacuna que promete salir pronto al mercado. La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron el lunes una vacuna con una efectividad media del 70%, después de probarla en 23.000 personas. Días antes, otras dos vacunas, un proyecto conjunto del estadounidense Pfizer junto al alemán BioNTech y otra del estadounidense Moderna, anunciaron una eficacia de más del 90%. A diferencia de estas tres vacunas, con la rusa aún no se han completado pruebas clínicas a gran escala y algunos científicos occidentales expresaron su inquietud, advirtiendo que quemar etapas demasiado rápido podría ser peligroso. Bien, ahora nos vamos a Estados Unidos, ahí ya se están realizando las acciones para la normalización de lo que se pudiera llamar ya la actividad de esa nación en relación al COVID-19. Veamos. La imagen quema en los ojos de las autoridades sanitarias estadounidenses, pasajeros que se abarrotan en aeropuertos, estaciones de trenes y de autobuses, dispuestos a recorrer cientos, tal vez miles de kilómetros para reencontrarse con sus familias. Un deseo individual más que legítimo en vísperas de la celebración del Día de Acción de Gracias, pero que puede tener nefastas consecuencias a nivel colectivo debido a la pandemia de la COVID-19. Por eso, algunos estados han impuesto nuevas medidas de restricción y otros tratan de convencer a la población para que este año lo celebre en casa. Si miramos atrás en el tiempo, solo para ver la tendencia que tenemos, tardamos nueve semanas y media en pasar de 35.000 casos a 70.000 casos, el doble. Nueve semanas y media. Y hemos tardado seis semanas y media en pasar de 70.000 a 140.000 casos, así que se está acelerando la tasa de infección. No la estamos disminuyendo. Según el último conteo de la Universidad Johns Hopkins, la pandemia ha dejado más de 257.000 muertos en Estados Unidos. Con más de 34.000 defunciones, el estado de Nueva York encabeza la lista de estados con más víctimas. Le siguen Texas con 21.000, California, Florida y Nueva Jersey. El mapa cambia ligeramente si hablamos de los estados con un mayor número de contagios. Texas y California han registrado más de un millón de casos desde que comenzó la pandemia y Florida se acerca inexorablemente a esa cantidad. Illinois y Nueva York cierran la lista de los cinco estados más afectados. El paso, una ciudad tejana de un millón de habitantes fronteriza con México, se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Los hospitales están saturados de enfermos de COVID-19 y en las morgues ya no caben más cadáveres. Está por ver el efecto del martilleo constante de las autoridades sanitarias sobre el riesgo que suponen los desplazamientos internos o el seguimiento de normas como el distanciamiento social. En Nueva York se ha producido un auténtico escándalo al hacerse público que más de 7.000 personas asistieron sin mascarilla a una boda judía clandestina. Se casaba el nieto de un rabino. En lo que se refiere a los viajes, tan solo en coche se calcula que más de 47 millones y medio de personas viajarán este año para el Día de Acción de Gracias el próximo jueves. Dos millones menos que en 2019. Bien, vamos ante las múltiples consultas que hemos tenido en relación a la situación de Nica Visión SA Canal 12. Vamos a presentarles nuevamente declaraciones del abogado Tony López, quien es el representante o quien lleva la defensa de Nica Visión Canal 12 en el caso de los reparos arbitrarios e ilegales que se ha impuesto contra este medio de comunicación. El doctor López brinda detalles de este segundo fallo que se ha admitido contra Nica Visión SA en relación a los 7 millones de Córdobas que, según la DGI, esta televisora le debe a esa institución. Algo que es rechazado con evidencias de parte de la defensa de este medio. Veamos entonces declaraciones del abogado Tony López. Bueno, el día de ayer se verificó la audiencia en el segundo juicio que la DGI tiene contra el Canal 12 hasta por la suma de 6 millones 800 mil Córdobas. En esta audiencia de oposición en donde se analizan las defensas, se presentan las pruebas, el Canal 12 por mi medio presentó todas las pruebas relacionadas a lo injustificado y a lo ilegal del reparo que se le hizo, el segundo reparo. La jueza declaró admisibles todas las pruebas consistentes en dictámenes de contadores públicos, las declaraciones de impuestos sobre la renta e impuestos generados al valor del Canal 12 por los periodos 2014 y 2015 en donde se estableció con claridad que el Canal 12 ha pagado todos sus impuestos. No obstante, la jueza dictó una sentencia de inadmisión de las pruebas y de inadmisión de la oposición. ¿Esto qué significa, doctor, para que la ciudadanía comprenda el caso? Bueno, es una sentencia injusta porque hace casos omisos de las pruebas que se presentaron, en las que se demostró lo ilegal y fraudulento del reparo de la DGI. Entonces, lo que la jueza está decidiendo es seguir adelante con la segunda ejecución, hasta por la suma de 6.800.000 y eventualmente este segundo juicio va a ser acumulado al primer juicio donde hay un embargo por 21 millones de Córdoba y sumado a eso, al segundo juicio, se totaliza la suma de 28 millones de Córdoba que la DGI está reclamando. Sin embargo, hay que hacer notar que la DGI, por medio del juzgado, ha embargado en exceso bienes hasta por valor de más de 50 millones de Córdoba a la familia Valle. De suerte que en el futuro próximo vamos a ver que esos dos juicios van a acumularse y posiblemente van a ser objeto de esperitaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia Valle acá va a ser despojada de sus bienes de una manera ilegal, injusta, realmente que prácticamente confiscados, porque son procesos que se basan en obligaciones inexigibles, totalmente fraudulentas. Doctor, esto indica entonces que todavía no se ha ejecutado el embargo, sino que ya está avanzado un proceso o avanzaría en un proceso de avalúo de las propiedades. No, bueno, los embargos fueron ejecutados en el primer juicio. Una vez acumulados los dos juicios, entonces esos embargos van a responder por las dos reclamaciones, la una de 21 millones y la otra de 8 millones. Indudablemente que hemos recurrido de apelación en el primer caso y vamos a recurrir contra la sentencia que se dictó ayer también de apelación. Lo que sucede es que este tipo de recursos de apelación en un procedimiento ejecutivo no suspenden los procesos y es de suerte que pueden seguir adelante hasta subastar los bienes y adjudicárselos o vendernos a un tercero para hacerse pago. Doctor, ¿por qué desestiman las pruebas del canal? ¿Qué argumenta la judicial del caso? Simplemente hace caso omiso de las pruebas presentadas y decide con argumentos sofísticos y aparentemente apegados a la legalidad simplemente que debe seguirse adelante la ejecución y que los títulos prestan mérito ejecutivo aun cuando son títulos. Los títulos que se presentaron son fabricados, son consistentes en una sentencia del TATA, Tribunal Administrativo y Tributario y una sentencia de la Corte Suprema pero totalmente ilegales, donde en esas mismas sentencias se declara que no ha lugar al derecho de defensa de Canal 12 y confirman los reparos, esas dos sentencias confirman los reparos. De manera que no estamos realmente en un sistema donde se respeta la legalidad, donde el derecho a la defensa se puede ejercitar de manera adecuada y prácticamente pues se viola el supuesto estado de derecho que debería de existir en una democracia. ¿Cuándo se reanuda este caso en los juzgados, doctor? Bueno, este caso está en proceso, está activo, ¿verdad? Y yo dentro de cinco días, a más tardar, voy a presentar el recurso de apelación para que se admita y en un solo efecto vaya al superior, que es el Tribunal de Apelaciones de Managua. Eran las declaraciones del abogado Tony López, el representante de la defensa de Nica Visión S.A. Canal 12 ante estos juicios arbitrarios que se han emitido o donde han sido citadas y han sido girados contra Canal 12. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones de lo que sucede en nuestro país. Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros en nuestra edición Mediodía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prorrogado la orden ejecutiva contra el gobierno de Nicaragua. ¿Qué significa esto? Que el actual mandatario de esa nación, Donald Trump, ha dicho este martes que prolongará la orden ejecutiva del 27 de noviembre de 2018 que declaró una emergencia nacional para hacerle frente a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos y la política exterior de esa nación por la situación que vive Nicaragua. En una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Trump informó al Congreso que envió al registro nacional que la emergencia emitida en 2018 seguirá vigente después del 27 de noviembre de 2020. El presidente afirma que la situación en Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018 y el desmantelamiento sistemático, así como el debilitamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, continúan así de fragmentados en el país, es decir, acá en Nicaragua. También persiste el uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, así como la corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua. Todo esto, según Trump, continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por esta razón, se ha determinado como necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.8.5.1 con respecto a la situación en Nicaragua. La Orden Ejecutiva de 2018, amparada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de Estados Unidos, sancionó a varias figuras de la cúpula del poder en Nicaragua, entre ellas la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega. Fue la primera acción de la administración de Donald Trump contra el círculo más cercano del mandatario nicaragüense. La Orden, en ese entonces, incluyó sanciones como el congelamiento de propiedades en Estados Unidos y prohibición a los ciudadanos y empresas estadounidenses de mantener cualquier tipo de relación comercial con algunos funcionarios nicaragüenses. Trump también prolongó la Orden Ejecutiva en noviembre de 2019 y hasta la fecha su administración ha emitido más sanciones contra otros funcionarios del gobierno de Ortega por acusaciones de corrupción. Repetimos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prolongó hoy martes una Orden Ejecutiva del 27 de noviembre de 2018 donde declara como una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad y política exterior de Estados Unidos que constituye la situación en Nicaragua. Trump ha enviado una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, donde informa al Congreso que envió al Registro Nacional de Estados Unidos que la emergencia emitida en el 2018 seguirá vigente después del 27 de noviembre del 2020. El presidente Trump, al que usted ve en imágenes, asegura que la situación en Nicaragua no ha cambiado absolutamente nada y que continúa la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron en abril de 2018. El desmantelamiento sistemático continúa y el debilitamiento de instituciones democráticas y así como el Estado de Derecho también continúan en nuestro país. Continúa el presidente de los Estados Unidos entonces con su ofensiva para forzar a cambios democráticos en Nicaragua. En otras informaciones, algunos representantes del sector panificador aseguran que culminarán este año difícil, pero estable en cuanto a los precios y el valor de los insumos. Por la pandemia y los fenómenos naturales, la industria del pan culminaría el 2020 con cierta estabilidad, al menos en sus precios e insumos, señala Juan Pablo Estrada. Este año elaboramos la N-TOM, que es prácticamente la cartilla que el panadero tiene para defenderse. Es decir, la N-TOM es la normativa técnica de producción nacional. Eso está aprobado por ley, eso fue un proyecto que lo hicieron todos los panaderos y está en la Gaceta de Oficial. También se siguieron las leyes de beneficio fiscal todavía vigentes, esa es una lucha que se mantiene y hay dinero circulando y lo bueno es que hay dinamismo para que en esta Navidad los panaderos salgan de sus deudas, salgan adelante. Les queremos participar que no haya aumento en las materias primas porque el dólar ha estado muy estable, pero muy estable. Tenemos siete meses de tener una estabilidad del Córdoba con respecto al dólar. ¿Eso qué significa? que las importaciones que ya se hicieron con anticipación va a estar estable todas las materias primas que se importan. La harina ha estado estable por muchos años, entonces no hay por qué especular en esta Navidad. Ya todas las más de mil materias primas que se importan para la pastelería, para las pastelerías, para lo que es las pizzerías, ya están en el país con mucha anticipación, no hay sino que ponerse a trabajar. El empresario explica que de cara al próximo año tienen fijas sus expectativas en inversión y crecimiento que no pudieron alcanzar en los últimos 12 meses. Costa Rica fue un país que sí puso muchos tranques, pero ya despegó. Prácticamente ya nuestros camiones pueden ingresar, los camiones nacionales nicaragüenses pueden ingresar sin COVID, sin la prueba del COVID, a territorio costarricense. Guatemala siempre ha estado mucha colaboración, Honduras y El Salvador están colaborando en las importaciones y exportaciones. Hay muchos empresarios, es muy bueno, muchos empresarios salvadoreños y costarricenses que el próximo año van a instalar fábricas ya en Nicaragua. Se los adelanto. Fábricas de harina de arroz, para que miren que ya sí, este país, el hecho de no estar enclaustrado, de no haber cerrado ni frontera, ni haberse encerrado en la producción, es uno de los países que está mejor, en mejor posición alimentaria que el resto de países de Centroamérica. Si tenemos afectaciones, no digo que no tenemos afectaciones por la cuestión del huracán, la cuestión de la pandemia, pero también la posición económica de Nicaragua en cuanto a la producción, estamos mejor que el resto de países de Centroamérica. Marcos Medina, Noticias 12. Ahora les presentamos los principales indicadores económicos a nivel internacional. ¡Gracias! 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 Hasta aquí nuestras informaciones a usted, muchas gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Gracias también a quienes nos han expresado sus muestras de solidaridad y cercanía ante esta situación de embargo que se ha emitido contra Nica Visión S.A. Estaremos informándoles cuando hayan avances respecto a este caso. Será hasta las 6 de la tarde que tendremos más información para usted. Los esperamos.